El pasado sábado 16 de abril, Ecuador se vio afectado por un devastador terremoto. Banco Pichincha España quiere transmitir su solidaridad y condolencias con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas. Para colaborar con los que han sufrido los efectos del terremoto, Banco Pichincha España ha abierto una cuenta para recibir donaciones. Todo el dinero recibido será entregado a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Quien desee colaborar tiene a su disposición dicha cuenta en las oficinas de Banco Pichincha España y en bancopichincha.es. Banco Pichincha España